Y esta noche yo me voy Con Rosita en la cumbiamba Y esta noche yo me voy Con Rosita en la cumbiamba Y dice que ya no baila Y esperándola estoy Y dice que ya no baila Y esperándola voy Vámonos Rosita, vamos a bailar Esta cumbia alegre de ritmo tropical Vámonos Rosita, vamos a bailar Esta cumbia alegre de ritmo tropical Y esto va para Chuy Domínguez El León Guanajuato ¡Vaya! ¡Oba! Todo dicen que Rosita Rosita es la más bonita Todo dicen que Rosita Rosita es la más bonita Por eso es que yo no bailo Hasta que llegue Rosita Por eso es que yo no bailo Hasta que llegue Rosita Vámonos Rosita, vamos a bailar Esta cumbia alegre de ritmo tropical Vámonos Rosita, vamos a bailar Esta cumbia alegre de ritmo tropical Escucha esto Darío La Poderosa ¡Vámonos Rosita, vamos a bailar Esta cumbia alegre de ritmo tropical ¡Vámonos Rosita! ¡Vámonos Rosita! ¡Vámonos Rosita, vamos a bailar Esta cumbia alegre de ritmo tropical ¡Vámonos Rosita, vamos a bailar! ¡Vámonos Rosita, vamos a bailar Y esperándola voy! Y dice que ya no baila, y esperándola estoy Vámonos Rosita, vamos a bailar, esta cumbia alegre es de ritmo tropical Vámonos Rosita, vamos a bailar, esta cumbia alegre es de ritmo tropical Esto es para gozarlo compadre Gracias por ver el video